La Catedral de Estrasburgo está justo enfrente de mí, pero os voy a hacer la entrada para que la veáis en toda su grandeza detrás de este edificio. Y cuando digo en su grandeza, digo en su grandeza. Como veis, tiene una aguja portentosa y 142 metros de altura. Os decía en Friburgo que la Alminster, la Catedral de Friburgo, tenía una torre muy alta de 116 metros y que eso era el equivalente a las torres de la Plaza de Castilla. Bien, pues en este caso es mucho más alta que las torres de la Plaza de Castilla y vendría a ser más o menos, pues no como la Torre Picasso, no llega a la Torre Picasso, creo que tiene 150 o 160 metros, pero sí más o menos como la Torre de Madrid que está en la Plaza de España. Esto es lo que tiene la Torre de la Catedral de Estrasburgo. Os podrá parecer poco en comparación con las cosas que hace, ¿no? Y en Dubái o en Shanghái, pero claro, tened en cuenta que esta catedral es medieval. La catedral empezó a hacerse en el siglo XII y tardó, eso sí, bastantes años, como unos dos siglos, en concluirse en su totalidad. Bueno, lo que veis en el crucero, veis que hay una cúpula, bueno, el cimborrio exactamente, se ve desde aquí, que es románica, neorománico exactamente. Eso se hizo posteriormente. Eso se hizo a raíz de la toma de la ciudad por parte de Guillermo, el emperador de Alemania, el Kaiser, en el año 1871, durante la Guerra Franco-Prusiana. Los prusianos no entraron aquí, se encontraron con el cariño de los alsacianos. Al contrario, sabían lo que les esperaba. Así que bombardearon la ciudad y la castigaron con muchas ganas. Querían demostrar que aquí mandaban ellos. Y entre otras cosas que destruyeron, fue precisamente el crucero de la catedral. Esa es la razón por la cual encargaron, cuando la ciudad ya era suya, que se construyese un nuevo crucero en estilo neorománico, que es el que podéis ver desde aquí, para ser perfectamente. Ahí está. El estilo no es el mismo que el del resto de la catedral, pero sí el color de la piedra. Es muy característico, es una arenisca de color rojizo que se extrae en los bosgos. Los bosgos es una pequeña cordillera que hay justo detrás de Estrasburgo. El Rhin tiene, en esta altura, dos cordilleras a los lados. En el lado alemán está la selva negra y en el lado francés están los bosgos. Bien, pues ahí en los bosgos hay unas canteras de las que se extrae esta piedra que tiene este tono rojizo. Nos podemos acercar y lo veremos con más detalle. Este tono rojizo tan propio de la catedral de Estrasburgo, que al ser tan alta, la hace reconocible desde muchísimos kilómetros a la redonda. Se ve, no diré desde toda Alsacia, pero sí desde luego desde toda la comarca, que por supuesto es llana, y hace que este tipo de edificios tan altos se vean todavía mejor. Bien, la catedral se hizo de una manera tan espectacular. Ya había otra antes, por supuesto. De hecho, aquí ha habido catedral, o por lo menos obispo, desde hace mucho tiempo. Desde tiempos de Argentorátum, que os decía antes, de ese campamento romano, ha habido un obispo aquí. Estrasburgo es una ciudad episcopal. El origen de la ciudad fue un obispado que se estableció aquí, en torno al siglo IV, más o menos en tiempos del emperador Constantino. Se estableció aquí un obispado que sería pequeñísimo, en torno al campamento romano, y ese obispado subsistió. De hecho, subsistió tanto que siglos más tarde, aquí tuvo lugar los famosos juramentos de Estrasburgo. El imperio carolingio, si mal no recordáis, en aquella contrahistoria que hice sobre los carolingios, lo consiguió mantener su hijo, Luis el Piadoso, cuando murió Carlo Magno, pero con sus nietos, todos altos por los aires. Bien, sus tres nietos no se llevaban muy bien, entonces dos de ellos pactaron acabar Carlos el Calvo, exactamente, y Luis el Germánico pactaron ir contra el tercero, contra el otaricio. Lotario, vamos, de ahí viene Lorena, Lothringen, que dicen en alemán. Y ese juramento fue en el siglo IX, se llevó a cabo aquí, en la ciudad de Estrasburgo. Son los famosos juramentos de Estrasburgo, delante del obispo. Lo que nos vendría a decir que ya el obispo de Estrasburgo en aquel momento era importante, y el lugar también era importante. Bien, pasaron los siglos, siguió pasando el tiempo, el obispo tenía muchísimo poder, y eso no gustaba demasiado a los ciudadanos de Estrasburgo, que eran muy prósperos. Estrasburgo es una ciudad en un cruce de caminos, entre el este y el oeste de Europa, y el norte y el sur. Un poco lo mismo que le pasaba a Friburgo, en este caso todavía más llamativo, porque está en la misma ribera del río Rinco, o sea que Friburgo no lo está. La historia de Estrasburgo en la Edad Media es, de hecho, eso, los roces continuos que hay entre el obispo y los ciudadanos. El obispo y los habitantes de Estrasburgo, enriquecidos por el comercio a través del río, o simplemente el comercio que iba desde lo que es hoy Francia a lo que es hoy Alemania. Llegaron incluso a las manos, llegaron a combatir en el siglo XIII, en una batalla que ganaron los ciudadanos de Estrasburgo, y de aquella Estrasburgo se consiguió independizar, entre comillas, del obispo, siguió teniendo obispo, pero dejó de ser el jefe de la ciudad al que mandaba. Y pasó a convertirse en una ciudad imperial libre. Lo mismo que vimos en Friburgo, pues con Estrasburgo pasó exactamente lo mismo, pasó a ser una ciudad que dependía directamente del emperador. Eso le dio bastante libertad, porque el emperador no se metía, no incordiaba. Cobraba unos pocos impuestos, y pare usted de contar. Era la grandeza de convertirse en una ciudad imperial libre, era el sinónimo de conseguir la independencia. Para una ciudad rica como esta, ser un ácido imperial era lo mejor que le podía pasar. Y siguió siendo un ácido imperial durante muchísimo tiempo, hasta 1681, y mira la fecha exacta en la que Luis XIV conquistó la ciudad. Ahí ya se acabó lo que se daba, pasaron a ser una parte del reino de Francia. Una parte peculiar, porque Luis XIV era plenamente consciente que Alsacia y Estrasburgo habían formado parte del Sacro Imperio, que aquí había protestantes, que aquí en esencia eran alsacianos, es decir, alemanes, que no era como otras partes de Francia. Así que les dejó bastante autonomía. Era una provincia, la de Alsacia, a la que se trataba, que al menos los reyes franceses del siglo, el propio Luis XIV, y luego ya en el siglo XVIII, a la que trataban de una manera un tanto preferente. No les molestaban demasiado. Los problemas con Estrasburgo no vinieron ahí, en el siglo XVIII, que fue un siglo próspero para esta ciudad. En fin, a la vista de palacios como el que tengo detrás de mí, el palacio de Rohan, diréis, Rohan como el Señor de los Anillos. Sí, quizás se inspiró ahí este hombre, el escritor del... Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, en esta familia. Los Rohan eran una familia bretona, y fueron nombrados, uno de ellos, una familia importante, una familia aristocrática, y uno de ellos consiguió que le nombrasen obispo, una vez más, de Estrasburgo. Así que el obispo Rohan se mandó a hacer este pedazo de palacio que veis detrás, que por cierto es muy bonito, es una de las cumbres del barroco en Francia, delante de la misma catedral, para que sirviese de palacio episcopal. La catedral desde aquí, como veis, también llama mucho la atención. Tiene solo una torre, se pensó, como veis, en origen para hacer dos, pero nada, al final se les debió acabar el dinero, y luego seguramente no tendrían ya ganas. Bien, pues el siglo XVIII no fue dramático en Estrasburgo, lo que fue dramático fue la Revolución Francesa. Aquí los estrasburgueses llevaban ya para entonces un siglo en la corona de Francia, y aquí la Revolución, en fin, tuvo muchísima importancia. Tuvieron hasta guillotina propia en la ciudad, y guillotinaron a todo el que estaba a mano. Es más, quisieron, en plena locura los jacobinos, quisieron, os va a parecer mentira lo que os voy a decir, pero tuvieron el plan, por suerte no lo llevaron a cabo. Quisieron tirar la torre, porque les parecía que esa torre iba contra el principio de igualdad, que no podía ser que hubiese una torre de 142 metros, es decir, una torre tan alta que hacía de menos al resto de torres. Así que hicieron un plan, en 1793, durante el terror, para tirar la torre. Claro, esto a los ciudadanos de Estrasburgo les preocupó muchísimo. Dijeron, ¿cómo que nos van a tirar la torre? Oye, que está muy bien, a los fans de la patrí. Y, por cierto, la marseñesa se escribió aquí, ahora os lo cuento, pues está muy bien esto de la liberté, la égalité, la fraternité, pero de allá que nos tienen la torre de la catedral, que es la más alta que hay, porque ya para aquel entonces era la torre más alta del mundo. Lo fue durante, creo que fueron, dos siglos o dos siglos y medio. Así que, a un Estrasburgués se le ocurrió la idea, brillantísima por cierto, para aplacar los ánimos de estos fanáticos de los revolucionarios, de cubrir la torre, la aguja, con un gorro frigio. Cuando lo vieron, los jacobinos dijeron, bueno, pues no está mal, vamos a perdonarle la existencia. Ya poco después, unos meses después, cayó la convención y no hubo que preocuparse de más. Y sé que toda la catedral como estaba. Es decir, no le tiraron la torre, y además por una idea tan peregrina como que la torre era muy alta y eso iba contra la igualdad. No podría ser que hubiese torres altas y torres más bajas. Todas tenían que ser iguales. Ya sabéis que estos sueños de la igualdad siempre han producido monstruos. Como os contaba hace un momento, aquí se escribió la marsellesa. Dicen, ¿por qué no se llama la Estrasburguesa? No se llama así porque los primeros que entraron en París cantando esta canción, lo que hoy se conoce como marsellesa, pero cuyo nombre original es Canto o Himno del Ejército del Rhin. El Rhin está aquí. Se había compuesto aquí poco antes, pero es que es muy pegadiza la marsellesa. Ya sabéis, a los fans de la patria y tal. Bueno, pues todos creo que la hemos tarareado en alguna ocasión, el himno de Francia. Pues a los marselleses les encantó y fueron esos milicianos marselleses los primeros en entrar en París cantándola. A los parisinos les sonó y ya está, se quedó con lo de marsellesa. Pero vamos, que la revolución no fue una buena época. Aquí os lo puedo asegurar. Se saquearon la catedral, los revolucionarios, todos los objetos de oro que había los llevaron para fundirlos y hacer moneda. Las campanas de la catedral las descolgaron y las fundieron para hacer cañones. En fin, que si el destrozo no fue mayor fue porque los años del terror duraron poco. Los años revolucionarios duraron afortunadamente poco. Pero bueno, voy a mostraros desde aquí el Palacio Rohan, que es bien bonito. Me ha aparecido aquí uno, ese de ahí. Caray, qué susto me ha dado. Os voy a mostrar aquí el Palacio Rohan, que como veis es un palacio precioso. Realmente, francamente bonito. Ahí lo tenéis. Es una de las joyas, como os decía antes, del barroco francés. Y lo que ya no sé es para qué sirve actualmente. No sé si se puede visitar o tiene algún tipo de función política actualmente. Lo desconozco. Voy a acercarme porque quizá suena la flauta y resulta que podemos pasar dentro. Pues ya estamos dentro de la catedral. En la catedral de Estrasburgo se puede pasar, se aceptan visitas y ni siquiera hay que pagar por ellas. No hay que pagar por ellas, entre otras cosas, porque la catedral, a diferencia de las catedrales en España o en otros países, no pertenece, no solo esta catedral, sino ninguna otra de Francia, no pertenece a la Iglesia. Pertenece al Estado. Esta es una de las consecuencias de la Revolución Francesa que se mantienen hasta el día presente. Hoy las catedrales en Francia siguen siendo estatales. Son iglesias para culto católico, pero que su propietario, el propietario del edificio propiamente, es el Estado francés. Así que consideran que esto es un bien cultural y por lo tanto dejan pasar a la gente sin cobrarles. Lo que sí hay que pagar, creo, es la subida a la torre, que como os podéis imaginar, pues 142 metros, bueno, no sube hasta arriba del todo, pero tranquilamente 100 metros de torre si hay que subirse por una escalerita. Si voy a Frankfurt, que no lo sé en este viaje, es posible que se termine subiendo el ring hacia Frankfurt, pues allí también te puedes subir a la torre de la catedral y ya me la subí en una ocasión con un mochilón detrás, cargado de cámaras de fotos y de objetivos y casi me muero al llegar arriba del todo porque además será pleno verano. Bien, lo que veíamos desde fuera, que era eso que se hizo después de que llegasen aquí los alemanes, lo que pasa es que no está ahora mismo visible porque está en obras. Esa cúpula, pues iba a decir románica, no propiamente neorománica, y todo el altar se hizo después de la... No se puede ver porque como veis está en plena restauración. Se adivinan los arcos y poco más, pero sí el ábside. En el ábside también se redecoró en aquel momento, finales del siglo XIX. Estaba de moda el medievalismo y les pareció que lo gótico era, no sé, poco medieval y decidieron los alemanes hacerlo románico. Les debió parecer más alemán todavía que el gótico, que mal que bien tiene ese rollo del gótico francés. Por lo demás, la catedral es una maravilla. Mirad qué pedazo de rosetón, sin desmerecer a ninguna otra catedral. Esta es muy luminosa. Bueno, es gótico, sin más ni más. Tiene tres naves. La nave central es más alta que las laterales. Y aquí un pórtico. Un pórtico, caray, un púlpito que, como veis, está historiadísimo. Eso sí, el púlpito se hizo posteriormente, después de cuando ya se había recatolificado la iglesia, porque esta iglesia fue de culto protestante, y se procuró buscar que tuviese un estilo gótico. Así que te estaríamos hablando aquí de un púlpito neogótico. La catedral está dedicada a Nuestra Señora, así que ahí la tenéis, con un montón de velas y un órgano fantástico que me gustaría escuchar cómo suena, porque tiene que ser una pasada escuchar eso. Y hay un niño llorando al que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No sé si me estará estropeando mucho el audio, pero bueno, los niños a veces lloran, ¿qué le vamos a hacer? Especialmente si los metes en estos sitios y después de un día entero de turismo. Bien, como os digo, si pasáis a la catedral de Estrasburgo, podéis hacerlo sin cargo, bueno, con cargo al contribuyente francés, que es el que mantiene estos edificios. Pero bueno, merece la pena, que es una catedral de ciertas dimensiones, más viniendo en una ciudad como esta, una ciudad episcopal, en la que a pesar de que los obispos al final perdieron buena parte de la importancia que tuvieron, porque los estrasburgueses se plantaron y se convirtieron en ese ácido imperial libre, los obispos de Estrasburgo siempre tuvieron importancia, tanta que os contaba en Friburgo que había sido un obispo de Estrasburgo el que había ido a ayudar a su hermano, el conde de Urag, para frenar la protesta que le aquejaba a él. Bueno, como veis, no cobran entrada, pero a cambio hay velas, velas de pago, se entiende, por todas partes. Aquí incluso no tienes más que acercar la tarjeta y inalámbrico, lo tienen perfectamente puesto, es decir, que procuran sacar algo de dinerillo que entiendo que irá a sufragar el culto, digo yo, vamos, que no se lo meterán la hacienda local en el bolsillo, aunque bueno, tratándose de Francia, un país famoso por su voracidad fiscal, pues es perfectamente posible. De todas maneras, no lo, esta catedral, no la administra directamente el Estado, sino una suerte de sociedad que se encarga precisamente de esto, de mantener la catedral, que por cierto, estos edificios tan antiguos, lo digo muchas veces, son muy caros de mantener, es por ello que yo soy partidario, firme partidario, de que los monumentos se paguen la entrada, 5, 6, 7 euros, 3, lo que consideren, pero que al final se valoran más las cosas, que creo que se ha pagado una cantidad, pongo que está pequeña, necesariamente tiene que ser pequeña, no te van a pedir 300 euros para entrar aquí, y luego permite a quienes mantienen esto, pues mantenerlo, que insisto, es francamente caro. Bien, espero que os haya gustado el interior de la catedral, me he quitado la gorra, porque hay que ser respetuoso, espero que os haya gustado el interior de la catedral, y ahora pues vamos a salir fuera, pero no grabando, porque si no, ya sabéis, el contraluz, me encuentro el sol justo de frente. Os decía antes, cuando estábamos dentro, que había que pagar las visitas a ciertas catedrales, o ciertos monumentos, especialmente monumentos muy grandes como este, porque cuesta mucho mantenerlos, especialmente cuando son de estas dimensiones, si os fijáis, la fachada de la catedral, que es pura orfebrería, está sucia, y limpiarla es carísimo, por lo tanto, no estaría de más, que se cobrase, una cantidad a la entrada, para mantener, aunque solo sea la fachada de la catedral, que luego es muchísimo más, esto no olvidemos, que es piedra arenisca, y la piedra arenisca, en un lugar tan lluvioso como este, se va poco a poco deshaciendo, así que sirva esto, de prueba, y de muestra palpable, de cómo, es decir, la suciedad, quiero decir, se puede ver perfectamente, adosada la piedra, estamos hablando de una ciudad muy antigua, y aunque hoy el centro, está ya prácticamente peatonalizado, hasta hace no tantos años, no era así, pasaban vehículos a motor, por aquí, a todas horas, incluso por delante de la catedral, y eso lo que trajo, es que se fuese pegando la suciedad, a la piedra, y el trabajo para quitarla, es un trabajo muy especializado, y también muy costoso, y eso alguien tiene que pagarlo, aparte de sus tesoros artísticos, que como estáis viendo, son muchos, Estrasburgo es sobre todo, una ciudad cargada de vida, no es casualidad, que tanta gente se deje caer por aquí, durante todo el año, es además, la capital en cierta medida, la capital de Europa, no es propiamente, la capital de Europa es Bruselas, aunque no del todo, esta sería la capital legislativa de Europa, y lo es casi casi, desde el principio, desde los años 50, ya pensaron en convertir, después de la segunda guerra mundial, en convertir esta ciudad, que tanto había cambiado de manos, y junto a la región, esta región, Alsacia, la que está más al norte, Lorena, había dado lugar, a dos guerras mundiales, pues, y a, en fin, infinidad de problemas, entre alemanes y franceses, convertir Estrasburgo, en un símbolo, en un símbolo, de todo lo contrario, es decir, de la paz, y esa es la razón, por la cual, decidieron, poner, ya, evidentemente, mucho después de la guerra, decidieron poner aquí, el parlamento europeo, un parlamento, que se elige, por los ciudadanos europeos, cada cinco años, y que tiene dos sedes, la principal y la oficial, está aquí, en Estrasburgo, aunque aquí, solo se reúnen, según tengo entendido, una vez a la semana, tiene otra sede, en Bruselas, que es, aunque no sea la oficial, si al menos es la principal, Bruselas sería, de este modo, la capital del poder ejecutivo, en Europa, Luxemburgo, la del poder judicial, y Estrasburgo, la del poder legislativo, el parlamento europeo, no está aquí en el centro, está en un barrio nuevo, el barrio europeo de Estrasburgo, que está al norte de la ciudad, al que estoy por acercarme, porque es un barrio, bien nuevo, y por lo tanto, más bien feo, pero tiene, aparte del edificio, de la, que es, relativamente nuevo, que es de finales de los 90, del edificio del parlamento europeo, que habréis visto, más por dentro, no por fuera, aparte de eso, tiene también el edificio, del Consejo de Europa, el Consejo de Europa, está justo al lado, detrás, exactamente, del parlamento europeo, y bien, es uno de estos, vamos, tretos, hechos en los años 70, sin valor arquitectónico, alguno, pero tiene, todo ese barrio, cierto valor político, y simbólico, es más, en Europa, cuando se habla de Estrasburgo, se está hablando precisamente, del poder legislativo, ¿no? ¿En esto termina en Estrasburgo? Pues significa, que va a terminar, en el parlamento europeo, cuyas funciones, no son, no son muchas, todo hay que decirlo, pero bueno, sí que, está dando continuamente, noticias, a los medios de comunicación, así que, pensándolo bien, a pesar de que estoy en el centro, voy a irme hacia el barrio europeo, y así al menos, os muestro el, el parlamento, el edificio del parlamento, es, ya digo, no es gran cosa, pero bueno, ya que estoy en Estrasburgo, pues tampoco os lo iba a hurtar, la ciudad, como veis, la parte céntrica, es muy bonita, son todo callecitas, lo podéis ver aquí, llenas de cafés, bueno, a fin de cuentas, esto no deja de ser Francia, y en Francia, saben, disfrutar de la vida, como buenos latinos, así que tienen, todo lleno de cafés, por todas partes, restaurantitos, de hecho, allí delante de la catedral, desde donde os he tomado esas imágenes, antes, explicándoos lo sucia que estaba, me he tomado un helado, un helado riquísimo, de noisette, y chocolate, que era, ya más lo he dicho en francés, a la camarera, porque yo no hablo francés, pero bueno, sé leer, sé que pone noisette, que se escribe noisette, y lo de chocolate, pues es muy fácil, porque es decirlo tal cual, bien, pues voy a irme ahora, para el barrio europeo, y así, aunque ya sea de despedida, os muestro, como es, al menos por fuera, el parlamento europeo, estoy ya en el barrio europeo, tal y como podéis ver detrás de mí, Palais de l'Europe, es decir, Palacio de Europa, que no es el parlamento europeo, es la sede, de una cosa, que se llama el Consejo Europeo, el de Council of Europe, que existe desde antes, incluso que la Unión Europea, existe desde 1955, si mal no recuerdo, aunque el edificio, que es feo, con avaricia, lo hicieron más tarde, a principios de los años 70, el Consejo Europeo, en principio, el Consejo de Europa, mejor dicho, de Council of Europe, no sirve para gran cosa, están todos los países de Europa, pues yo creo que, exceptuando Rusia, y Bielorrusia, y las dictaduras, muy en abierto, cualquier país de Europa, que haya firmado su carta, que sea una democracia, y demás, pues forma parte del Consejo de Europa, aquí están todos los, países miembros de este Consejo, ya digo, es un lugar donde se reúnen, hablan, y tampoco, no tiene, tampoco, nada, especialmente vinculante, pero bueno, esto es lo primero, que se construyó aquí en, que se construyó en Estrasburgo, de instituciones europeas, luego ya posteriormente, conforme la Unión Europea, iba creciendo más y más, pues empezaron a traerse, nuevas cosas, la principal, y la que terminó por hacer, famosa esta ciudad, en toda Europa, bueno, ya lo era, pero más famosa todavía, o sobre todo, meterla en las noticias, fue la llegada, del Parlamento Europeo, que está aquí, lo único que tenemos que ir, en esa dirección, por ahí, por esta avenida, esta avenida se llama, adivinadlo, efectivamente, se llama la avenida de Europa, es esta de aquí, no es tampoco una avenida, especialmente ancha, pero bueno, se hizo en su momento, tiene un parque, que es muy bonito, que está justo enfrente, y hacia allá, es donde está, el Parlamento Europeo, hay que dar un pequeño paseo, pero bueno, vengo andando desde el centro, que está como, pues no sé cuánto he andado, tres kilómetros, una cosa así, vamos, no, no muy lejos, espero que no me pillan las bicicletas, y se va andando, y se puede ver, a la izquierda, justo pegado al río Lille, que el río Lille, que este que está aquí, que hemos visto allá, que está aquí justo a nuestra izquierda, lo hemos visto antes, en Estrasburgo, bien, aquí ha dejado de, ya ha salido de la isla, va hacia el norte, y muy cerquita de aquí, es donde desemboca, en el Rhin, pero bueno, como esto, tiene adoquines en esta calle, y además tiene algo de tráfico, no mucho, pero algo, lo que voy a hacer, es que paro aquí, y ya, me despido de vosotros, frente al Parlamento Europeo, que seguramente habréis visto mil veces, por televisión, o en internet, y que, bueno, tiene un edificio que es fácilmente reconocible, es mucho más moderno que este, que el del Consejo de Europa, y por dentro, no voy a poder pasar, entre otras cosas, porque seguramente esté cerrado, los diputados europeos, trabajan menos que, que el sastre de Tarzán, trabajan menos que los reyes magos, ya sabéis, los reyes magos, trabajan una vez al año, y además es mentira, pues, lo de los diputados europeos, más o menos, la cosa va por ahí, no tengo ni idea, si habrán abierto ya, pero vamos, hasta incluso, cuando abren el Parlamento, trabajar lo que se dice trabajar, trabajan muy poco. Ese edificio que veis ahí, justo al otro lado de este canal, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta ciudad también, alberga este tribunal, un tribunal que tiene fama, porque cuando uno, ya ve casi casi agotado un caso, es decir, ha llegado, ha subido hasta el máximo, que permite la legislación nacional, pues siempre se suele decir, sobre todo con, ciertos pleitos, que tienen que ver con los derechos humanos, es habitual decir, esto termina, me lo voy a llevar hasta Estrasburgo, bueno, para que veáis, lo malos que son los jueces aquí, esto sucede, no solo en España, sino en todos los países de Europa, pues cuando dicen, esto me lo voy a llevar, hasta Estrasburgo, están diciendo, que se lo van a traer, hasta este edificio de aquí, el Tribunal Europeo, de Derechos Humanos, que es un edificio, como podéis ver, pues eso, bastante moderno. Justo en frente, del Tribunal Europeo, de Derechos Humanos, al otro lado del río, se encuentra, el Parlamento Europeo, que es ese edificio gigantesco, obscenamente grande, que tenemos justo enfrente. Este es un edificio mucho más moderno, que el del Consejo de Europa, es un edificio de los años 90, no sé en qué año exacto se inauguró, pero creo que a finales de los 90, quizá el 98, quizá el 99, quizá un poco más tarde, y fue en el año 2000, pero vamos, por esa época, hará poco más de 20 años. Bien, es un edificio, francamente grande, ese de hecho, el Parlamento más grande del mundo. Ningún otro Parlamento tiene, tiene estas dimensiones, tiene un hemiciclo de estas dimensiones. El Westminster, en Londres, como bien sabéis, es muy grande, pero luego tiene una sala de plenos muy pequeñita, en la que están como sardinas en lata los diputados, aquí no aquí, tienen bastante espacio, lo habréis visto infinidad de veces por televisión, y es un hemiciclo, más hemiciclo en sentido estricto, bastante grande. Bien, pues aquí lo tenemos, el centro, la parte central, esto de aquí son oficinas, y la parte central, que se ve justo encima, es donde está el hemiciclo, propiamente dicho, que si miráis el plano, luego desde arriba, si miráis en Google Maps, por ejemplo, pues podréis ver que se parece un poquito, o se da un aire a un, como un circo romano, ¿no? Como al, como al, al Coliseo de Roma, exactamente, que además está, como bien sabéis, derruido en una parte, el Coliseo, pues aquí, el arquitecto se encargó de que se pareciese un poquito. Bueno, me voy a acercar un poco más, para que lo podáis ver, no sé, hasta qué punto me podría acercar, pero bueno, al menos lo que es el acceso principal, sí que lo podré grabar, sin problemas. Pues ya estoy frente al acceso principal, del Parlamento Europeo, y mucho no me voy a poder acercar, y no porque me lo impidan, sino porque me lo impidan los guardias, quiero decir, sino porque me lo impiden unas obras, que hay aquí, las podéis ver, no sé qué diablos estarán haciendo, pero vamos, lo tenéis ahí, ahí es donde está el hemiciclo, y como veis, tiene cierta semejanza, un circo romano, a un anfiteatro exactamente romano, aunque las sesiones, a veces en el Parlamento Europeo, derivan en cílicos. Bien, ahí tenéis las banderas, de todos los países miembros, de la Unión Europea, que son 27 en total, el Reino Unido, que era el vigésimo octavo, dejó de serlo, hace ya un par de años, así que han aprovechado, el mástil que sobraba, el que pertenecía al Reino Unido, yo creo, y han puesto una bandera de Ucrania, según podéis ver, está justo a la derecha de la grúa, con la que están haciendo estas obras, no lo sé muy bien, qué es lo que están mejorando, o empeorando del edificio, pero es esto, ahí se ven muchos edificios nuevos, algunos no estaban la última vez que yo vine, ahora cosa de cinco años, o por ahí, bueno no, algunos no estaban seguro, porque los acaban de terminar, toda esta zona de Estrasburgo, es bastante nueva, aquí básicamente había campo, y el barrio europeo, construido en torno al propio Río Il, y estos canales, pues todavía se está desarrollando, pues bien, por aquí se entraba, este era el acceso, yo la última vez que vine, pude grabar sin problemas, y ahora no sé por dónde accederán los diputados, no sé si lo harán por detrás, o por delante, o las obras no les llevarán mucho tiempo, pero en fin, aquí tenéis el Parlamento Europeo, ese de ahí es, y con esto ya, porque además me estoy quedando sin luz, con esto ya termino, este vídeo especial que os he hecho, este viaje a Estrasburgo, hemos estado también en Friburgo, hoy la verdad es que me he dado, una buena paliza, llevo todo el día danzando por esta zona, bien, pues espero que os haya gustado, que la ciudad merece la pena, desde aquí se puede ver, lo que pasa es que no lo, no sé si lo distinguís bien, se ve la aguja de la catedral, la que hemos visto antes, que estábamos justo al lado, el problema con esta cámara, es que lleva un angular tan, tan, tan grande, está justo, queda al lado de la bandera europea, a su izquierda exactamente, y se ve perfectamente, la aguja de la catedral, de la torre, bien, creo que es lo más bonito, en todo este barrio, es lo que se puede ver ahí, pero bueno, la arquitectura con todo, ha mejorado un poquito, con respecto a la que hicieron, en la parte de la avenida de Europa, ya sabéis que los años 50, 60 y 70, fueron una glaciación, para la historia de la arquitectura, que gracias a Dios, poco a poco, ha ido remitiendo, pero bueno, el hecho es que aquí lo tenéis, así que, desde aquí mismo, desde el Parlamento Europeo, me despido de vosotros, hasta el próximo, vídeo de viajes. ¡Gracias!